El analista económico Francisco Samper manifestó que ante la cantidad del desempleo, el empleo informal continúa incrementando y es un empleo precario. El empleo informal, que es gran parte del subempleo, antes de la crisis era aproximadamente, se acercaba al 50%, o sea que de 100 trabajadores, casi 50 se dedicaban al empleo informal y al subempleo. Con la crisis donde ha habido cierre de empresas, ha habido más de 250 mil desempleados, eso se ha incrementado, se ha aumentado. Algunos economistas, algunas cifras, manejan casi que se está acercando al 70%, ¿Y qué significa esto? Primero, que es un empleo precario, que es un empleo que no gana ni el salario mínimo, en segundo lugar. En tercero, no está afiliado al seguro social, o sea, no tiene los beneficios de la seguridad social. Y es un empleo, digamos, que no requiere nada de complejidad. Entonces, ¿cuál es el otro factor? Baja la productividad en Nicaragua, baja la producción y eso conlleva a mayor atraso. A mayor retroceso de la economía. Ahorita la economía va a caer en un 2% y posiblemente en los próximos años se va a mantener más o menos un 0%. Samper agrega que de continuar, la crisis, dicho sector informal continuará incrementándose. Si vos ves, por ejemplo, de que surgen barberías, de que surgen ventas de pollo, ventas de fritanga, ¿verdad? Y todo ese tipo de negocio, ¿verdad? Que no requiere trabajo complejo, está surgiendo en Managua y en el resto del país. De tal manera que se está incrementando y la gente tiene que buscar qué hacer. La gente, si está desempleada, busca qué inventar. Por último, yo veo que en las calles ponen una mesa, venden huevos, venden arroz, frijoles, porque la gente tiene que buscar qué comer. Cuando vos ves o cuando se observa que surgen esos micros y micro negocios, es que la economía está mal. Datos del Banco Central de Nicaragua revela que 1.301.000 nicaragüenses tienen que ver con el sector informal de los 2.13 millones de personas. Noticias 12, Darlen Tellez.